En esta noche tan especial, los invitamos a todos a visitar un lugar mágico. Vamos a ver si adivinan. Les damos algunas pistas. Es donde los lectores se encuentran con los textos. Donde las palabras se entretejen, se cruzan para formar una historia y un autor lo convierte en libro. Donde los libros esperan para que alguna persona se convierta en un lector audaz y expectante. Donde hay muchos libros, ¿dónde puede ser? Sí, adivinaron en la biblioteca. Esta será una gran ocasión donde todos ayudaremos a descubrir el libro. ¿Qué es el amor? Cuando abro mi libro, respiro hondo, me sumejo dentro. Y vuelvo lo que tengo al dedo. Porque un mundo nuevo tengo ante mis ojos un día que me espera y no necesito un barco, un noche, ni avión. Porque cuando leo, se abre una ventana y me entran las ganas de que las palabras me lleven de aquí para allá. Porque cuando llego, me encuentro mejor, entendiendo al mundo y a mi corazón. Historias y cuentos con personajes alinean mis días y mis paisajes que desde mi casa puedo imaginar. Así, mis problemas no son tan grandes y aprendo cuestiones interesantes. Porque cuando leo, se abre una ventana y me entran las ganas de que las palabras me lleven de aquí para allá. Porque cuando lees, se abre una ventana y me encuentran las ganas de que las palabras me lleven de aquí para allá. Libros de aventuras, 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 de aventuras Se abre una ventana y tendrás las ganas de que las palabras te lleven de aquí para allá Porque cuando leo me encuentro mejor, entendiendo al mundo y a mi corazón Vamos a ver de qué se trata esta historia Este libro, como les conté, habla del amor ¿Qué es el amor? A Clarita le gustaría saberlo El amor es una cosa de mayores, le dice su amigo Rodo ¿Qué será el amor? Siento contento por la mañana Disfruto al verte Me gusta estar contigo, te doy un abrazo Es una sorpresa, expreso mi afecto Comparte tú lo mismo El amor se multiplica, ya todo nos salpiga Contagiando alegría, exprésate El amor se multiplica, ya todo nos salpiga Contagiando alegría, exprésate Con tu cariño, cuando me abrazas me gusta estar contigo Me siento tu amigo Contagiando alegría, exprésate Contagiando alegría, exprésate El amor se multiplica, ya todo nos salpiga Contagiando alegría, exprésate Contateando alegría, exprésate, el tramo se multiplica y a todos nos albima, contateando alegría, exprésate. Contate ala, exprésala, disfrútala, contate ala, exprésala, disfrútala, contate ala. Contateando alegría, exprésate, el tramo se multiplica y a todos nos albima, contateando alegría, exprésate. Contateando alegría, exprésate, el tramo se multiplica y a todos nos albima, contateando alegría, exprésate, el tramo se multiplica y a todos nos albima, contateando alegría, exprésate. Contateando alegría, exprésate, el tramo se multiplica y a todos nos albima, contateando alegría, exprésate. Contateando alegría, exprésate. Contateando alegría, exprésate. Contateando alegría, exprésate, el tramo se multiplica y a todos nos albima, contateando alegría, exprésate. Contateando alegría, exprésate. Contateando alegría, exprésate, el tramo se multiplica y a todos nos albima, contateando alegría, exprésate. Contateando alegría, exprésate, el tramo se multiplica y a todos nos albima, contateando alegría, exprésate. Contateando alegría, exprésate, exprésate. Entonces le preguntaré al abuelo, piensa. Él me lo dirá. Abuelo, abuelo, ¿qué es el amor? Sigue preguntando Clarita, mientras el abuelo está ordenando su colección de autitos de juguete. El amor es una cosa que te encienda el corazón, como un motor que arranca la primera, contesta el abuelo, que ha trabajado toda su vida en una fábrica de autos. Ese a su mirada, su fuerza máxima. Hacemos rum, rum, rum hasta el final. La dirección va a comenzar. Acelera, acelera hasta el final. ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Rum, rum! ¡Ey! 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 ¡Hace la lina! ¡Su! Fuerza máxima, hacemos rum 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 hasta el final Triviste, desata rápido ¡Sí! ¡Fasta el volto alto! ¡Ey! 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 ¡Ey Hacemos rum, 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 hasta el final Viviente el pesante, salta rápido Salta el volto alto Salta el volto ¡Suscríbete al volto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El amor, Clarín, es como soñar con los ojos abiertos, responde la mamá. Estaré preparada para soñar con la magia de este lugar. La luz de mis ojos brilla en el mar, llegué a la isla de los sueños. Los colores de la luz, las flores a mis pasos se miran y empiezan a sonreír. El sol que calienta la isla resume de estar aquí y por la noche las estrellas cantan bienvenidos a la isla de los sueños. Bienvenidos a la isla de los sueños. Una mano hacia arriba, doy un paso para atrás, dando media vuelta y media más. ¡Suscríbete al canal! 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 La brisa sopla en mi corazón, las nubes están hechas de calor Toco el cielo y lo pinto de otro color, llegué a la isla de los sueños Los colores del arco iris no vengan de lucir Las flores a dos pasos se giran y empiezan a sonreír El sol que calienta la isla presume de estar aquí Y por la noche las estrellas cantan bienvenidos A la isla de los sueños Bienvenidos a la isla de los sueños Llegué a la isla de los sueños Los colores del arco iris no vengan de lucir Las flores a dos pasos se giran y empiezan a sonreír El sol que calienta la isla resume de estar aquí Y por la noche las estrellas cantan bienvenidos a la isla de los sueños Estaré preparada para soñar con la magia de este lugar La luz de mis ojos brilla en el mar Llegué a la isla de los sueños Los colores a dos pasos se giran y empiezan a sonreír El sol que calienta la isla resume de estar aquí Y por la noche las estrellas cantan bienvenidos a la isla de los sueños Les preguntamos, ¿están disfrutando de la lectura? No escucho, ¿están disfrutando de la lectura? Bueno, en un ratito seguimos leyendo esta historia No escucho, ¿están disfrutando de la lectura? 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 ¡Sí! Investigando en la cocina Me inventé una guitarra La sartén y el cucharón es un sonido de rock Puedo tocar una receta y suena muy tentador Ponerlo en nueva melodía a esta canción Investigando en la cocina Me inventé una batería Con una olla a presión, un plato y un colador Puedo tocar una receta y suena muy tentador Ponerlo en ritmo divertido a esta canción Investigando en la cocina Me inventé una trompeta Con un emodo gigante y un condimento a rego Puedo tocar una receta y suena muy tentador Ponerle un solo muy sabroso a esta canción Investigando en la cocina Me inventé un gran silofón Con cucharitas y copas, tira y vueltas o no Puedo tocar una receta y suena muy tentador Ponerle un nuevo sonido a esta canción Mezclando música y cocina Poniendo en juego tu imaginación Poniendo en juego tu imaginación Con todo lo que encontré, toda una banda sonó Suena el sol, fiestra, cocinera, con el ritmo en acción Son los secretos de esta receta y suena muy tentador Ponerle un nuevo sonido a esta canción Ponerle un nuevo sonido a esta canción Ponerle un nuevo sonido a esta canción Investigando en la cocina Investigando en la cocina Me inventé un gran silofón Con un emodo gigante y un condimento a rego Puedo tocar una receta y suena muy tentador Ponerle un solo muy sabroso a esta canción Investigando en la cocina Investigando en la cocina Me inventé un gran silofón Con cucharitas y copas, tira y vueltas o no Puedo tocar una receta y suena muy tentador Ponerle un nuevo sonido a esta canción Mezclando música y cocina Poniendo en juego tu imaginación Con todo lo que encontré, toda una banda sonó Suena el sol, fiestra, cocinera, con el ritmo en acción Son los secretos de esta receta canción 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! de esa roja. Mira a ti y ¡Voy! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Voy! ¡Voy, voy, 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 vay, viva, viva! ¡Qué emotional! ¡Empate! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Somos campeones! Vamos, vamos a por ello, comencemos a jugar ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¡Cara o cruz! Corre, 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 corre sin parar ¡Pasa, pasa, 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 ya veo! ¿Qué cuenta se puede jugar a la defensa? Saque mi banda, una, otra, 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 Gol, 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 viva, viva, viva. ¡Qué canción! ¡Discanso! Vamos, vamos a correr, allá vamos Maribón, a ganar, a ganar, a ganar. ¡La segunda parte! Corre, 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 corre sin parar. ¡Pasa, pasa, 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 pasa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué gran tío! Corre, 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 Gol, 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 gol Gol, 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 gol Viva, 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 viva Eh, adiós Empate Ya, ya, ya Wee, 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 wee Viva, 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 viva Somos campeones ¡Bah! Vamos, vamos A por ello Comencemos a jugar Quien empieza Quien empieza Para otros Corre, 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 corre Corre, corre, corre Si cara ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Qué canción! ¡Descanso! ¿Sabés una cosa, Clary? El amor parece a un arco iris porque cuando aparece en el cielo nos llena de alegría y nos parece que flotamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Para finalizar esta noche tan especial deseamos agradecer a todas las familias que de una u otra manera han colaborado muchas gracias a las personas que integraron los puestos de buffet en cocción de chorizos, pizzas, venta de tortas, bebidas, a nuestra asociación cooperadora por brindar algo muy valioso a nuestro jardín, que es su tiempo. Al Club Atlético Acebal, a su presidente y por su intermedio a la comisión por el espacio otorgado. Al señor presidente comunal de Carmen del Sauce por la generosidad de facilitarnos el escenario. A todas las instituciones educativas por los lazos fuertes que nos unen en los momentos que nos necesitamos. A las seños, a las seños, a las seños función administrativa, profes, asistentes escolares. Nada puede lograrse sin el trabajo colaborativo. Señor Vero, gracias por venir de público y ayudar en el audio. Y a quienes son los verdaderos protagonistas de esta historia. A los nens y las nenas del jardín, que esta noche escribieron una página más en el libro de sus vidas. Y seguramente, pasado el tiempo, será una de las páginas que recordarán. ¡Viva el jardín! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!